Víctor Gómez Casanova. Gracias y muy buenos días Julio Martínez Pozo, muy buenos días a todos mis compañeros del Sol de la Mañana, muy buenos días a todas las personas que nos honran con su sintonía a través de Sol 106.5 FM, la más interactiva, 106.5 FM para toda la zona metropolitana de Santo Domingo, 94.7 para toda la zona sur y para toda la zona este de nuestro país, 102.1 para Santiago y toda la zona norte del Cibao y 88.5 para toda la provincia Samaná y parte de la provincia María Trinidad Sánchez, también a las personas que nos siguen por internet en nuestra página solfm.com en tiempo real y desde cualquier parte del mundo pueden sintonizarnos por la internet, también a las personas recuerden que pueden descargar desde cualquier tienda de aplicaciones en su teléfono celular inteligente, la aplicación Sol FM para escucharnos desde la comodidad de su celular o también a través de TuneIn, la aplicación de radio universal donde sintoniza Sol 106.5. Gracias a las personas que también nos siguen a través de la televisión por el canal 32 de Claro TV, 32 en Aster, 32 en Telecable de Tricom y el canal 40 por Wintelecom. La verdad es que es un placer para nosotros contar con el apoyo de Hugo Veras y todo su equipo, con José Manuel, con Fausto, con Dionisio y a Yoba, que siempre sube nuestros comentarios, entrevistas y el programa Sol de la Mañana a nuestra cuenta en YouTube, Sol FM. Gracias, Yoba. Buenos días a todos. Señores, a las 7 y 41 minutos, un minuto de reflexión como siempre hacemos antes de nuestro comentario, invitar a toda nuestra audiencia a reflexionar en el día de hoy sobre el tema de la paternidad. La paternidad es la condición de padres que tienen los individuos sobre otros seres humanos. Y aunque se le llame paternidad, también incluye la responsabilidad de la madre. Lo que pasa es que por un asunto del lenguaje, cuando se habla de padres, se habla tanto del papá como de la mamá, la figura paterna y la figura materna. La semana pasada, aquí en el Sol de la Mañana, nosotros tuvimos la presencia del magistrado José Manuel Hernández Peguero, juez del Tribunal Superior Electoral, pasado fiscal del Distrito Nacional, y un hombre con muchas luces. Yo recuerdo que cuando fue candidato a diputado, su eslogan y su promoción era el diputado de la familia, siempre involucrado con este tipo de temas. Noviembre es el mes de la familia en República Dominicana. Para el próximo martes, cuando iniciemos la semana próxima nuestro programa, yo tengo preparado una serie de detalles en un comentario especial que tengo preparado y unos anuncios especiales que vamos a hacer ese día. Pero mientras tanto, la reflexión sobre la paternidad es porque cuántos seres humanos hay en el mundo y aquí en la República Dominicana que no conocen sus padres, o que nunca han tenido contacto con sus padres. Padres que de una u otra manera han erosionado, lesionado, de manera traumática la vida de sus hijos. ¿Cuántas personas andan por ahí en las calles siendo hijos fuera del matrimonio, no reconocidos por sus padres, o que tienen una situación de divorcio en sus padres y entonces el papá los abandonó y se fue de la casa y solamente se crían con su mamá, o viceversa, en algunos casos es la madre quien abandona y se quedan con el padre o con los abuelos. Entonces yo quiero que reflexionemos hoy sobre que a ningún ser humano le enseñan cómo ser papá. Y entonces por lo general uno lo que hace es que traduce la paternidad con el estilo con que fuimos criados. Entonces a las personas que tenemos hijos, reflexionar sobre la paternidad y nuestra responsabilidad. A las personas que somos hijos, buscar también el apoyo de nuestros padres y perdonar cualquier error o cualquier situación que involuntaria o voluntariamente haya intentado afectar nuestras vidas. Vamos a fomentar una paternidad responsable como ese proyecto tan interesante que presentó el magistrado Hernández Peguero, pero no como una ley, sino como algo que esté dentro de cada uno de nosotros. Bien, señores, varias cosas, pero sobre dos temas particulares. Primero, sobre el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 256-14. Me decía ayer uno de los magistrados jueces del Tribunal Constitucional que la intención de los jueces era que esa sentencia pudiese coincidir con el día de la Constitución que es mañana jueves 6 de noviembre y la intención era darle el espacio de tiempo que se corresponde a que los jueces que tuvieron votos disidentes pudieran redactar sus argumentos para incluir esas presentaciones de votos disidentes dentro de la propia sentencia como se estila. Pero, al parecer, o sin al parecer, eso es evidente, que uno de los miembros o algunos de los miembros del Tribunal Constitucional comentó sobre esta decisión que se adoptó la semana pasada en una reunión que ellos hicieron en el Pleno y que entonces, posteriormente, al filtrarse la noticia, pues entonces ya estaban prácticamente conminados por la presión de la opinión pública para dar a conocer la sentencia. Esa es una información que recibí en el día de ayer, no me quiero quedar con ella y pasarla al costo, tal como me la informó este dilecto amigo juez del Tribunal Constitucional que, dicho sea de paso, tienen para mañana una gala y agradecemos al magistrado Milton Ray Guevara la invitación para participar en esta gala del Tribunal Constitucional con motivo del 6 de noviembre que nos llegó ayer al Congreso. Por otro lado, algunos medios y algunos comunicadores y periodistas han acogido esta sentencia sobre la base del titular La República Dominicana deja de pertenecer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o dicen, la República Dominicana ya no es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hacer una aclaración. Usted no puede dejar de ser miembro de lo que usted nunca ha sido miembro. Yo no puedo dejar de ser miembro de la Alianza de los Nazis si yo nunca fui miembro de la Alianza de los Nazis. Usted no puede dejar de ser miembro del Club X si usted nunca fue miembro del Club X. Y yo quiero llevar una información a modo de entendimiento para la población en sentido general, sobre todo a los jóvenes estudiantes de Derecho de las universidades de nuestro país. Una cosa es la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y otra cosa muy distinta es la Corte Interamericana. Aunque un organismo sea dependiente del otro, son situaciones distintas. Es como decir, el Poder Ejecutivo los representa la Presidencia de la República, pero el Ministerio de Hacienda es parte de la Presidencia de la República. Sí, pero una cosa es la Presidencia de la República y otra cosa es el Ministerio de Hacienda, aunque el Ministerio de Hacienda dependa de la Presidencia de la República. La República Dominicana es signataria de la Carta Interamericana de la OEA y la República Dominicana es signataria de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero cuando Leonel Fernández, en febrero de 1999, como Presidente de la República, haciendo uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de nuestro país, firma la Carta de Adhesión de la República Dominicana a la Corte Interamericana, estaba firmando la intención del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, de que nuestro país forme parte de la Corte Interamericana. Pero que resulta que en el año 2005, porque mucha gente se pregunta, pero Dios mío, si eso fue en el 99, hace 15 años, ¿por qué se viene a conocer ahora? Les voy a explicar por qué. Porque en el 2005, un grupo de abogados constitucionalistas sometió un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. En ese momento no existía Tribunal Constitucional. Entonces, la Suprema Corte de Justicia dejó ese expediente pendiente de fallo. La Suprema Corte de Justicia no conoció ese expediente. Desde el 2005 que lo recibió, hasta el 2010, cuando la nueva Constitución proclama una nueva instancia judicial, que es el Tribunal Constitucional, y esos expedientes de la Suprema Corte de Justicia pasaron al Tribunal Constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional lo conoció la semana pasada, y falló en consecuencia en ese fallo que se publicó ayer, y que está en extenso, les invito a que puedan verlo en la página del Tribunal Constitucional, en la página de Internet Tribunal Constitucional. Ahora bien, esa firma de esa carta de adhesión del presidente Fernández en febrero del 99 a la Corte Interamericana, no cumple con un mandato de nuestra Constitución que establece en el artículo 93, numeral 1, ordinal L, que son atribuciones del Congreso Nacional, conocer y, por lo tanto, aprobar o rechazar todos los acuerdos internacionales que sean firmados por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, si el Congreso nunca conoció esa carta de intención de adhesión de la República Dominicana a la Corte Interamericana, es nulo porque lo establece la Constitución de la República. Entonces, nosotros no podemos dejar de ser parte de lo que nunca fuimos parte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene jurisdicción ni tiene efecto vinculante en materia legal en República Dominicana. Y usted me dirá, Víctor, y si un dominicano siente sus derechos violentados, si siente que sus derechos humanos le han sido violados y quiere presentar un recurso en consecuencia, la Constitución de la República Dominicana, oígase bien, la Constitución de la República Dominicana y los tribunales de la República Dominicana y el sistema judicial de la República Dominicana establecen los mecanismos y los procedimientos para usted presentar cualquier recurso, cualquier querella en ese sentido. Entonces, si usted siente que sus derechos humanos han sido violentados o han sido afectados, entonces, conforme lo establece la Constitución y conforme lo mandan las leyes de nuestro país, usted procede en consecuencia. Quería dejar eso claro. Antes de finalizar, también quiero referirme a lo que comenté ayer. Muchas personas me llamaron, muchas personas me escribieron con relación a los detalles que revelamos sobre el almuerzo del presidente Leónel Fernández hoy, que ya Julio Martínez Pozo se encargó de dar mayores detalles sobre la logística, los preparativos, los costos, etc. Quiero reiterar lo que dije ayer. Tengo informaciones de que grupos de diferentes simpatías políticas, específicamente simpatizantes del expresidente Hipólito Mejía y del excandidato vicepresidencial de Hipólito Mejía, el licenciado Luis Abinader, así como grupos de movimientos a través de las redes sociales, han estado convocando a que con pancartas y con letreros y con diferentes escritos se presenten al hotel donde va a ser realizada esta entrevista a vociferar epítetos contra el expresidente Leónel Fernández. Y tengo la información también de que por vía de consecuencias el señor Nicolás Calderón, yo estoy hablando con nombres y apellidos porque me gusta ser responsable cuando presento una denuncia. El señor Nicolás Calderón, del equipo político del presidente Fernández, el señor Bautista Rojas Gómez, del equipo político del expresidente Fernández, y otros dirigentes de esa misma línea, han estado convocando a simpatizantes y dirigentes correligionarios de la candidatura del expresidente Fernández para que estén presentes allí también en las afueras de esta actividad y eso es muy peligroso. Y yo llamo la atención del expresidente Fernández que es un hombre con el que usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo pero que usted tiene que reconocerle que se ha manejado siempre con prudencia y con decencia, en su estilo, en su forma. Usted puede no estar de acuerdo con él. Y personalmente nosotros diferimos en muchas de las medidas y de las acciones del presidente Leónel Fernández pero hay que reconocerle que no es hombre dado ni a provocar, ni a insultar, ni a expresarse en términos descompuestos, ni a expresar asuntos fuera de tono. Entonces, yo llamo la atención del presidente Fernández porque esa actividad de hoy se le puede convertir en un boomerang, se puede convertir en una situación de conflicto que se le salga de las manos y yo llamo también la atención de los organizadores de ese evento y de la Policía Nacional porque aquí no podemos venir a canibalizar la actividad política. Aquí no podemos volver al pasado. Aquí no se puede volver a viejas prácticas donde las diferencias políticas se expresaban sobre la base de trompadas, palos y pedradas. Aquí no se puede volver a la época de que se mandaba a votar con piedras en las manos y con palos en las manos. Aquí no se puede volver a la época de que cuando yo no estoy de acuerdo con una persona, ya sea por la idea que planté, yo tenga que escupirlo, yo tenga que abofetearlo. Eso es una etapa superada en este país. El que esté en desacuerdo con Leónel Fernández, que no quiera saber de Leónel Fernández o que no quiera que Leónel Fernández vuelva a ser candidato o vuelva a ser presidente, que exprese su oposición a Leónel Fernández con criterios, con argumentos y con fundamentos. Y el que esté de acuerdo con que Leónel Fernández sea candidato de nuevo y que vuelva a ejercer la presidencia, que lo haga de igual modo. Pero lejos de nosotros volver a incentivar violencia, porque lo que se está incentivando para hoy es la violencia. La violencia de quienes son antagónicos a Fernández están provocando con cartelones y pancartas para ir a vociferar, a insultar a Leónel Fernández, a gritarle ladrón como le gritaron en Nueva York. Y corrupto y a todo su equipo y con fotografías de Feli Bautista ya en las redes han estado subiendo caricaturas de lo que pretenden llevar, etc. Pero tampoco pueden los seguidores de Leónel Fernández ir a presentarse allí o a apostarse allí como si fueran una guardia pretoriana a defender la actividad porque ese tampoco es el papel ni la forma en cómo se debe hacer. Ojalá que esa actividad pase sin ningún tipo de percance, porque se le estaría haciendo un grave daño y un flaco servicio no a Leónel Fernández ni al PLD ni a la conferencia, sino a la democracia y al país. Y perdóname, Julio, 30 segundos solamente para decir lo siguiente en manera de conclusión con un tercer y último tema. La Junta Central Electoral tiene que organizar en el año 2016 unas elecciones sui generis que son unas elecciones que no se han visto en este país por más de 20 años. La última vez que en un solo día la República Dominicana eligió autoridades congresuales y municipales conjuntamente con las presidenciales fue hace más de 20 años, fue en 1994. Mi hijo Víctor Fernando nació el 17 de marzo del 98. Va a votar por primera vez en las elecciones del 2016. Y Víctor Fernando no había nacido en el 94, la última vez que el país vivió un hecho de esa naturaleza. Entonces la Junta tiene que organizar más de 4.500 elecciones el mismo día y en todo el territorio nacional de 32 senadores, de 190 diputados, de más de 3.500 regidores y vocales, de más de 155 alcaldes, vicealcaldesas, de más de 260 directores de distritos municipales. Y a la Junta Central Electoral en ese presupuesto que presenta el gobierno no se le presenta un solo centavo para el montaje y la organización de esas elecciones. Y la respuesta que se le dio ayer de parte del senador Tommy Galán y de la comisión que estudia el presupuesto es que el presidente Medina asume el compromiso de que cualquier recursos extraordinarios que ellos necesiten él lo manejaría directamente con ellos. Y yo digo y concluyo diciendo esto, la responsabilidad de la democracia de un país no puede quedar a expensas de la discrecionalidad de un jefe de estado de turno. Llámese como se llame. Llámese Danilo Medina Leonel Fernández como se llame no importa. El presupuesto que necesita la Junta los recursos que necesita la Junta para el montaje de las elecciones no puede depender de que el presidente de turno quiera o pueda o le dé o le asigne. Eso debe estar consignado en el presupuesto. Por eso es una ley general de presupuesto. Lo que pasa es mira yo estoy de acuerdo Víctor con los reclamos de la Junta y ojalá que pudiera que hubiesen estado contemplado en el presupuesto. Pero hay también una realidad de muchos límites. Entonces ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú consignas en presupuesto aquí la tradición es que lo que tú consignas se queda en partida fija. Lo que tú consignas una institución va a construir un edificio el edificio cuesta 100 millones tú le pones 100 millones el año que viene para ese edificio pero ya eso queda como parte del presupuesto de esa institución. No Julio porque el precedente ha sido que en años electorales la Junta se le presenta en el presupuesto partidas extraordinarias. Pero después no se baja el presupuesto. Pero cuando tú lo ves después entonces hay programas de modernización como lo que ha tenido y una serie de cosas. La tradición es que no se baja lo que se pone. Entonces el presidente no de manera particular con la Junta de manera particular con la Junta lo que previó fue bueno o colocamos esto en el presupuesto lo colocamos ya se quedan como partidas fijas o cumplo con esos compromisos cumplo con esos compromisos que son extraordinarios aunque tenga que sacrificar el presupuesto a la presidencia. Eso no es institucional. Eso llama suspicacia. No porque eso tú lo vas a aprobar. Sí pero ¿cómo queda el presidente con la discrecionalidad? Olvídese que usted lo tiene que aprobar. Hay que hacer una ley y se la mandan a usted. No. ¿Por qué no se la dan ahora? ¿Por qué no se la dan en el presupuesto del 2015 como se le está dando a las demás instituciones? Lo importante es que el país puede estar tranquilo en ese sentido. No, yo no estoy tranquilo. Que no habrá problemas con los recursos para la organización de las elecciones. Yo no estoy tranquilo. Y le hago un llamado al presidente de la Junta que tú sabes cuáles son los vínculos de los poderes ejecutivos hacia la Junta. Los vínculos personal le hago a no dejarse provocar nos hace provocar y a agotar las vías Se convocó un pleno para el próximo miércoles 13. A agotar las vías de diálogo porque existe la voluntad y él sabe que el presidente Medina que lo conoce muy bien no dice una cosa por otra. No, los peledeístas dicen y eso es justo reconocerlo porque es cierto no me gusta irme de un solo lado sino ser objetivo que el año pasado cuando la Junta no tenía recursos y cerró las oficinas del exterior el presidente Danilo Medina fuera de lo que fue la aprobación del presupuesto para este año 2014 erogó una partida extraordinaria para que el presidente de la Junta pudiese no solamente reabrir las oficinas del exterior sino también promover el programa de la nueva cédula. Yo eso lo reconozco pero yo entiendo que no se debe dejar a la discrecionalidad del jefe de estado de turno sobre ese tema. Ya te he repetido que tú lo vas a aprobar porque eso tiene que ir a un presupuesto complementario y tú lo vas a aprobar ahora te lo van a mandar a su tiempo ¡Cámbio fuera!